No es un Transformer ni un robot gigante de la serie Gundam. Se llama Arcax y se ha convertido en una de las estrellas del Salón de la Movilidad de Tokio. Fue fabricado por una empresa emergente que tiene como objetivo manifiesto crear un mundo en el que los robots convivan con los humanos. Quiero hacer realidad los sueños de la gente, el sueño que tuve una vez de niño, que es subirse a un robot y controlarlo como en las películas de ciencia ficción. Este es un producto para ayudar a la gente a saborear un poco de ese mundo. Los robots que desarrollemos en el futuro serán más prácticos, se emplearán en áreas de trabajo. Con cuatro metros y medio de altura y tres toneladas y media de peso, Arcax tiene 26 articulaciones, incluidas dos enormes manos. Y puede ser controlado por un piloto que se sube a la cabina, donde puede operarlo con dos joysticks, dos pedales y una pantalla táctil. Según la compañía, el gigantesco robot puede desplazarse a 10 kilómetros por hora. Su creador imagina usos divertidos para su enorme robot, pero también prevé funciones más prácticas, como limpiar escombros luego de catástrofes o trabajar en obras de construcción.